Vamos a probar esta fruta, no sé si ustedes la conocen o sepan cómo se llama, yo no sé cómo se llama, mi hermana enrede me donó esta fruta, bueno me invitó esta fruta, la compró no sé en qué lugar, pero está chistosa. ¿Se acuerdan que les había mostrado una fruta que se llama, cómo se llama, pitaya o pitajaya o algo así, no sé, pero esta se parece muchísimo pero en miniatura, entonces la otra es grande así y esta está chiquitita, miren su forma, también parece como piña, pero nunca la había visto, no sé si ustedes la conocen o saben cómo se llama. Ahorita la voy a probar, hasta tiene algo, ¿verdad que lo estoy viendo? ¿Qué será? Miren, bueno no sé, no sé qué sea, pero es como tierrita, quién sabe. Pero vamos a abrirla, ¿ok? Vamos a abrirla y parece piña, yo aquí este, bueno es que está chistosa, está rara y tiene como estas cosas, parece una piña pero en chiquito y esta me imagino que se abre más pero así es. Miren, a ver si la alcanzan a ver, la pongo en mi mano y miren cómo es, está así, está chistosa, ¿verdad? Ok, entonces vamos a abrirla, a ver qué tal, por dónde la abriré, ¿qué hacemos? Ay, no la quiero abrir, es más, no la quiero comer, se ve bonita, me gusta, pero vamos a ver, ok, ¿cómo se abrirá? Lo partimos a la mitad, a ver si, ok, entonces, ¿de qué color creen que sea? Ajá, le diría a las personas sordas, ¿color cuál? Este, miren, vamos a ver, ¿de qué color es? Miren, sí, ya lo vieron, wow, ok, ah, ok, lo que les decía que parece como tierra, parecía como tierra es su cáscara o esta parte y miren la parte de adentro, ¿cómo es? Igual es como la fruta que les mostré, la pitahaya, sí se llama así, pero en grande, esta está chiquitita, no sé, igual si se llame así, no creo porque es diferente el tamaño, la forma, pero por dentro está así, miren, ok, y vamos a ver, a ver, ¿cómo se come? Ok, ok, bueno, le quitamos esto, y así, así está, vamos a quitarle luego, ok, miren, esto es lo que se come, y bueno, voy a comerlo enfrente de ustedes, ni modo, ok, vamos a ver, Está como agria, no sé si así sepa el sabor, pensé que era como dulce, pero no, bueno, pero está rica, está rica, está rica, está como ácida, pero está rica, Y bueno, así les quería mostrar, por favor, si saben su nombre, díganme, por favor, éstas lo consiguieron en Puebla, este, mi hermana lo consiguió en Puebla, entonces, pues así, pues díganme, a ver si la conocen, si no, y los sordos, no se hagan, que me digan la seña, si se la saben o no se la saben, Pero por favor, comenten, díganme cuál es su, la seña de la fruta, porque hay muchísimas que yo no, no conozco su seña, entonces, si quieren ayudarme, pues está bien, ya si no, pues ya ni modos, pero bueno, les muestro, Para que lo conozcan los que no viven aquí en México, o igual, bueno, yo no la conocía, es la primera vez que la había visto, y no sé cómo se llama, entonces, pues bueno, los dejo, que tengan bonito día, tarde, noche, bye, bye.